Sin vicio y con carrera, pero el hacido cantante y el fin no solo salga el La cámara me dice y muy clarito a ti te lo explica Sauna con gusto, lo pico, maripita lo serás tú Quédame un rostro y demás, lo ponle en cuerda iluminaría ¡Suscríbete al canal! Y aquí me ves, te traigo el sonido, el swing y el arte de Estados Unidos Mira, te contaré que también doy clases de inglés a la alta sociedad Soy la reina del local Pero no te fui, de la desaparición Pues detrás de él está, supuesta inocencia Se esconde un secreto que querrás saber Si sigues conmigo aquí, te lo contaré No solo vine aquí para cantarte, te tengo que decir que he venido a espiarte Que ya que estoy aquí yo quiero aprovechar Y enterarme de todo lo que pasa en Carnaval Ten cuidado con lo que dicen mientras me escuchas cantar Que yo me entero de todo aunque estés sentado atrás Si lo comentas con alguien a siempre te comité Quizás esté yo escuchándote detrás de la pared Mire mucho tus palabras No te vayas, no te vayas, no te vayas a arrepentir Que vengo a acabarlo todo Ha llegado, 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 ha ¿Con quién estarás hablando? ¿Con quién estarás hablando? Ay, niña, ya me estás hartando ¿Cómo coja yo ese móvil? ¿Sabes que se va a liar? Déjame ver lo que escribes Si es que me quieres de verdad Déjame ver lo que escribes O tienes algo que ocultar ¿Qué has quedado con una amiga? Ya te puedes olvidar Con esa falda tan corta Ya me diré que no vas Y te callas y obedeces Una más de tantas veces Y ahora deja de llorar Y si se va apagando tu luz No tienes ya ganas de nada No sabes ni quién eres tú Ni entiendes ese amor que no es normal Y no consigues comprender En qué momento sucedió El hombre que te hacía feliz Se convirtió en un cruel maltratador Aunque prometa mil veces Que no volverá a pasar Que tú eres su princesa Y que por ti va a cambiar No le creas, está mintiendo Abandona y respira Quieres que vive tu vida Y deja atrás ese infierno Y deja atrás ese infierno Dice que se lo desea Dice que se lo desea Dice que se lo desea Si es importante para ti Que se alinean las estrellas Para que se pueda cumplir Y que si lo sueñas mil veces Y tú lo ansías de verdad Tarda temprano en tu vida El sueño se hace realidad No sabéis con cuánta fuerza yo soñaba con llegar A cantar en este teatro la noche de la final No sabéis cómo desear ver toda esta cara, aquella felicidad Y cuando vi el nombre salir Todo tembló a mi alrededor Quince almas estaban allí Pero latiendo un solo corazón Y cuando vi el nombre salir Se cortó mi respiración Y no sabía qué decir No me salía ni mi propia voz Le doy gracias a la gente que se alegra de verdad A los que desde el principio nos vinieron a apoyar Con su cariño y su tiempo Esta final va por ello Por hacer que este ferrero Se cumpliera al fin mi sueño Que cumpliera al fin mi sueño Aprender bien el idioma Aprender bien el idioma Me vine hasta aquí Y un problema encontré Te lo voy a decir Tengo palabras que suenan muy bien en inglés Y al traducirla es que me río un montón Pues un ejemplo te pongo el de los Beatles Y es que si te lo traduzco en Jarabajo los cuatro son Oh yeah Con Peter Pan me pasa más de lo mismo Ese es muy bueno Sería Pedro Sartén Y Peppa Pieza si se lleva la palma Y es que José Palanguarra No suena del todo bien Si yo te digo a mi canal libro ¿A qué me refiero? Claro que es Facebook Pero en inglés es que suena genial Cuando te hablo yo de una magdalena Súper, súper adornada Un capre y lo llamarás Aunque esté yo aquí subida Y parezca una estrella mundial Aunque esté bajo los focos Y me haga brillar la luz El protagonista eres tú He venido aquí a guiarte A sacar de información Por eso canta, canta, canta Por eso canta, canta, canta Que yo me enteré de todo Que yo me enteré de todo Mi madre desde pequeña Mi madre desde pequeña Siempre me enseñó Todo lo que hay que saber En esa profesión Imprescindible en esto de leccionaje Es conocer bien Es conocer bien Las técnicas de evasión Gracias a ella Yo desarrollé ese arte Y con un triple mortal De un buen bofetón Me libraba yo Oh yeah Aprendí a ser fría Y no me afectaba nada Si me castigaba Yo ni lloraba ni nada Me interrogaba Y aprendí a estarme callada Y espiaba a la vecina Escondida en el portal Lo que no pudo enseñarme Nunca a posar el móvil Ella lo intenta Pero hasta el momento No ha conseguido nada Y aparece que mi madre Está escribiendo Y escribiendo sin parar Sin parar Pa' luego poner hoja Aunque esté yo aquí subida Y parezca una estrella mundial Aunque esté bajo los focos Y me haga brillar la luz El protagonista eres tú He venido aquí a fiarte A sacarte información Por eso canta, canta, canta Por eso canta, canta, canta Que yo me enteré todo Que yo me enteré todo El pollo está en el horno ¿Qué? Que estamos en la final, coño La primera línea de batalla La grabadora lista en el tocado La grabadora lista en el tocado La la interna para ver toclado La la interna para ver toclado La la interna para ver toclado Y hoy me llevo en el zapato Camuflado Si esos idiotas supieran Que yo soy espía Y fruto el mundo así Contando todo lo he escuchado En adelante Escucha atentamente Que yo soy espía Pues puede ser el nombrado Llevo por defensa una canción Yo soy de mi manera de espía El vaso a la pared El vaso a la pared Es la técnica Es la técnica para conocida El vaso a la pared Para escuchar claro lo que decía Con plazos, tuya ves Lo fácil que ahora es el día Con plazos, tuya ves Tengo la oreja puesta todo el día En Corión Y una noticia que tal vez no sepa Hay una vulga nueva Los estrellas han caído del cielo Y una vulga han ido a montar Tener amigos hasta el En el concurso reine la amistad Ya no Ya no irán a la cárcel Ni Cuyol ni su padre El que manda Cuyol Sale la pantoja Salos pegajanos Salos tangarín Hay no que serían tragos Que no Y bien que lo he pillado Ojalá que el tiempo acabe en mi trabajo Y que sea justo hasta nuestro jurado Que no Que ya va a ir mejorando Tiene una motocicleta Que le sirve para correr Y creo yo que mucha gente Me brasié en moto Y sacó La pierna que sin querer tiró A amar que es solo mi yo Y volar Y acariciar el suelo con las manos Y pegar un revolcón ¿Quieres enfermedades? Jamón, jamón ¿Quieres enfermedades? Jamón, jamón Dime quien se ha inventado Que el chorizo es malo Uuuh, quien la ha filtrao Que no sienta mal Uuuh, uuuh, uuuh Te digo yo Que me he puesto fina Uuuh, que rica está Toda la chacina Si quieres encender la luz Dale Si quieres cambiar de canal Dale Si quieres apagar la chica Dale Si no te gusta el rap Dale Y no está claro, claro Que es algo raro, raro Pa' vuestra constitución El texto soberano Parece ser anulado Cataluña en español Eres pañol Que la tureste Por mucho que le cueste Se queda sin tu marca Ni con java el pañol Hace un rato Que estoy dando vueltas Esta intriga Ya me desespera De acercarme a Si salgo De duda Que ya no sé si Es ella O no es ella 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 Sí Cuando me vine de América Lo que lloré por América, ya ni me acuerdo de América, yo no me vuelvo pa' América. Ahora que ya llega el fin y tengo que despedirme, quiero que antes de irme prometas colaborar, que no te quedes en casa y vivas el carnaval y que todo lo que escuches me lo vengas a contar, que no se enteren de al lado, de que estás tomando notas, que no se enteren del frente, que estás con la grabadora y con tus picosentidos, porque quiero que me traigas noticias de última hora. Ahora quiero que sepas que toda esa información la guardaré para siempre dentro de mi corazón y yo no sé si el destino volverá a traerme aquí. Volverá a traerme aquí. La tabla de este teatro tiene mucho que contar, de justicia hoy los sordos cuentos se nunca acaban. Ya lo di el primer año cuando vine camuflar en aquel circo ambulante que la magia de febrero hoy vuelve a ser realidad. La tabla de este teatro tiene mucho que contar, de justicia hoy los sordos cuentos se nunca acaban. El tiempo ya se me acaba y aunque no quiera, aunque no quiera, aunque no quiera, se despidera la carrera. La tabla de este teatro tiene mucho que contar, de justicia hoy los sordos cuentos se nunca acaban. Ya vuelto a ser realidad, por tu carnaval. ¡Gracias!